¡Hola a todos! ¿Y cómo se encuentran gente? Y sean bienvenidos a la parte 13 de Guadanojara y el Gran Mar Azul ¿En qué nos habíamos quedado? En que... Ah, ya me acordé de todo, sí porque era una parte putamente épica Emm... Nuestro pequeño amigo Sal ese pececito blanco hijo de puta era el traidor del Mar de la Muerte y él fue el que planeó todo toda la puta mierda la había planeado él que el reino Tosatsu atacara al reino del mar que intentara matar a la princesa Uomi que se destruyeran las piedras él robó la espada sagrada y destruyó la perla que protegía el reino del mar es un hijo de puta en serio, en serio, quiero lo único que quiero ahora es matarlo Muy bien, me pusieron varias cosas en los comentarios una de ellas de que Sal no es ni un delfín ni un tiburón albino es un salmón sí, es un salmón yo tengo entendido que los salmones son más parecidos a peces normales o sea, esos pececitos ahí que un tiburón o un delfín y Sal se parece a un delfín más que un tiburón pero no, es un salmón un salmón un salmón un gran salmón albino y psicópata hijo de puta también me dijeron muchos destacaron el traje de que tiene Sal cuando se ve como la forma humanoide de él la forma debe ser real y sí, se ve épico realmente se ve cabrón el Sal no sé por qué será que todos los malos casi siempre casi siempre no son en todos los juegos tienen un traje así todos van de traje así muy ordenados pero son putamente psicópatas y cabrones será por algo muy bien me cago en la puta todo está rojo y me... oh, mierda ya se supone que Sal es el embajador del mar de la muerte o sea no es ni el rey ni el príncipe ni nada o sea, todavía no sabemos quién es se supone que debe ser creo yo la otra princesa la que se encerró el gran hechicero que era el papá de Guadalajara no veo a Sal por ningún lado debió haber ido al mar antiguo sí el mar está raro no, en serio debe ser tal vez porque destruyeron tu puta piedra Dolphy la piedra que protegía todo el mar por algo debe estar raro me cago en la puta no, no una cosa creo que la embarré en algo yo conseguí las siete llaves pero no fui al lugar para abrirlas y creo que ya no voy a poder ir para allá me cago en la puta creo que la embarré ahí cosas que pasan muy bien ah y otra cosa eso se me olvidaba es importante por fin por fin descubrieron que Sammy Kitchen era un traidor eh esperaron doce putas partes para saber que Sammy Kitchen no era el traidor y era el sal ¿por qué nadie nadie desconfía de la persona que siempre se ríe de la persona que siempre está contenta me cago en la puta muy bien en serio sé que va a aparecer sal y seguramente nos matará o toqueteará o algo ok por abajo no yo quiero ir por ahí no puedo ah y mi mano también ya está buena no puedo pescar cosas muy pesadas porque todavía la tengo medio sensible pero ya puedo doblarla y ya puedo ya puedo hacer eso quería hacerlo hace mucho tiempo muy bien ya me pregunto cómo uso Samekichi ahora puedo ocuparlo es como un quinto personaje me cago en la puta ¿por qué toda esa parte normal y bonito hay normal y bonito y todo lo demás es malvado y peligroso la mierda ok no sé si tendrá un turno extra Samekichi o tengo que usarlo como un poder porque si tengo que usarlo como un poder mejor no lo ocupo porque tengo poder más poderoso que lo que tiene Samekichi ok guardo bien 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 quedó la puta mierda en el reino del mar en serio todo está rojo ahora y malvado oh hay Tazal con su traje su traje putamente épico realmente se ve épico hay que admitirlo se ve épico ey Guadanojara si que saliste rápido ok no esperaba menos es un hijo de puta en serio lo veo y quiero puro matarlo que pasa Guadanojara Guada Guadanojara podría ser tú me tienes miedo hijo de puta que le hizo Guadanojara aparte de robarle la espada que la pobre niñita quedó traumada de por vida en serio en serio algo ocurrió algo hizo sal me cago en la puta pero le tiene miedo a su forma su forma como humana de sal no le tiene miedo a la parte a la forma de pez de sal a la forma a la forma de sal a la forma de sal a la forma de sal recordamos de nuevo Tatsumiya perdón por llegar tarde de verdad robaron la espada por qué Tatsumiya dónde estás estamos recordando lo mismo que recordamos en la parte anterior ella no está aquí ¿eh? oh oh mierda sal ¿por qué? no puedes porque mentí oh aléjate mierda ¿eh? escapa 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 no puedo escapar ¿eh? jeje ¿eh? sal si soy yo ¿qué está pasando? ¿por qué sal se parece a samekichi? ey guadanojara ¿eh? ¿qué mierda? ¿eh? ¿ah? sal no puedes entrar aquí si lo sé además ¿cómo es que? oh eso no importa oh sí ¿eh? ey guadanojara ¿te gusto? qué mierda por supuesto oh de verdad me alegra tanto yo también te amo guadanojara oh mierda ya sé ya sé por dónde se va a ir por este camino ¿eh? ¿qué? ¿sal? ey guadanojara ¿tú crees que el mar es como debería ser? ¿qué? ¿lo es? ¿por qué? yo no lo creo este mundo está mal ¿eh? ey guadanojara te gusto te gusto ¿cierto? entonces me ayudarás ¿cierto? sal ¿de qué estás hablando? oye sal suéltame eso duele seguramente lo entenderás guadanojara ¿eh? no no detente guadanojara me cago en la puta no detente aleja vete de aquí buscas a mekichi sal no entiendo de lo que estás hablando vamos ¿pasa algo malo? ¿acaso algo sucedió? y y esa forma ya veo ya veo cierto sí no lo entenderás si simplemente te lo digo de pronto jajajaja ¿sal? está bien te haré entender me cago en la puta no ¿eh? vete 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 guadanojara está bien muy bien es solo que aún no lo entiendes ¿qué? ven aquí guadanojara te abriré los ojos por ojo quiere decir tripas y por abrir quiere decir abrir debo ir jajajajaja guadanojara a la mierda huye huye ah ah no 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 mierda mierda corre más rápido que yo ¿en serio? ¿y cuántos putos pasillos son? me cago en la puta o sea me pescaba y era sal ¿qué estás haciendo? espero por favor no haber corrido en un puto callejón sin salida porque sería lo más estúpido que he hecho mi vida en vez de arrancar al mar que es mi salida doy por seguro que arranqué en un lugar sin salida ya uy le quitamos su borrito jajaja guadanojara ¿mhm? ¿mhm? ay mierda no eh no te atrapé no detente no 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 me detendré en serio me vas a recordar al guasón por la expresión que hace oye esto debe ser un error sal tú no harías esto ¿verdad? no no es completamente real no puede ser ¿por qué? ¿por qué tú? lo he mantenido en secreto pero verás soy el embajador del mar de la muerte ¿mhm? perdón por no haberlo dicho ya veo estás siendo manipulado por el mar de la muerte ¿es eso cierto? jajajaja no manipulado este soy yo me cago en la y pone una cara feliz así como que ¡eh! yo ¿por cuánto tiempo? jejeje ¿cuándo fue? hace mucho mucho tiempo me cago en la puta ¿en serio? esto se está poniendo traumante es hora de ponerle fin a este mar haré que sea como debe ser ¡eh! ¿no lo entiendes? ah le decía ¡eh! ¿no lo entiendes? me cago en la puta me equivoqué de guión también me equivoqué ¡ay mierda! ¡eh! quería que abrieras rápido la barrera bueno pero dudo que simplemente me digas que sí ¡ah! ¡no! podría hacer lo que quisieras y lo hicieras ¿qué mierda? ¡ni ni! mierda ¡no! ¡no! ¡detente! ¡déjame ir! chica mala no quieres escucharme ¡no! ¡no! ¡detente! ¡detente! ¡ayuda! Samikichi ¿dónde está? el hijo de puta no se despega de ella nunca pero justo se despegó de ella ¡jajajaja! ¡ayuda! ¡ayuda! ¡Samikichi! ¡Samikichi! ¡ay! no está el hijo de puta Samikichi el rescate ¡ah no! no vino ¿es tan bueno para ti? ¿hmm? ¡oh! creo que lo hicimos enojar ¡oh! ya veo así que lo prefieres más a él que a mí ¿verdad? ¡ah! ¿sal? oh si lo hicimos enojar debí haberlo matado pronto fue un error tener lástima por mi otra mitad sin duda espérate 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 vamos a removinar esto fue un error tener lástima por mi otra mitad o sea Samikichi ¿es el hermano de sal? me cago en la puta sí debí haberlo matado 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 solo es un un obstáculo un obstáculo en mi camino 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 ya mucho mucho no es nada más que un impedimiento para mí tengo que matarlo matar 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 lo mataré mataré ¡ajá! me cago en la puta quiere matar a Samikichi o sea no lo mató realmente no porque está claro es un pasado ¿no? hey si lo matara ¿estarías triste? ¿qué? ah sí lo estarías mmm eh oh bueno ay mierda esa cara no me gusta sí sí una vez que todo esté listo lo mataré a él primero mmm no 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 hagas eso no cambiaré de opinión sal ¿por qué estás actuando así? eras tan amable no quiero esto jajajaja jajajaja no no este es mi yo real todo fue un acto tienes que engañarte a ti mismo para poder engañarlos a todos jajajaja qué gracioso nadie lo notó no es que quisiera que lo hicieran pero oh bueno es tan fácil engañar a esa princesa todos confiaron en ti sí lo hicieron y estoy oh tan agradecido gracias a ellos fui capaz de llegar tan lejos eres horrible oh y lo insultó no debía haber dicho eso oh bueno estoy a punto de ser más horrible oh no te preocupes no dolerá nada bueno si no quieres que duela debes ser obediente ¿de acuerdo? oh oh no 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 quiero esto pero yo sí guanajara déjate querer eso se está poniendo feo jajajaja ¿sabes? amo 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 ver esa cara ¿cómo podría no hacerlo? me cago en la puta ¡es un puto psicópata! en serio ¿dónde está Samikichi? me cago en la puta si el hijo de puta está durmiendo en este momento no no más ayuda no te molestes no te molestes en llorar nadie vendrá quieto ahí pedazo de basura se está poniendo sí vino por fin el hijo de puta grande Samikichi Samikichi ayúdame claro son parecidos claro es la otra claro era la otra mitad nunca confía en ti el único el único que no confió en él pero nadie le creía no ¿cómo cómo salva a ser malo? no no le crean a Samikichi hijos de puta en serio no hubiera pasado eso si hubieran confiado en Samikichi antes pero no imaginé que estuvieras con ellos ah no sabía ah he sido descubierto jajaja es justo por esto que te odio tung 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 pelea putamente épica se viene sin embargo ah hay mierda claro Ren Wadano Hara Después de pasar por todo este camino No dejaré que las personas como tú Se metan en medio ¿Por qué tú Deja ir a Guadalajara? ¿O quieres que la suelte? ¿Sí? ¿Suéltala? Oh, oh Guadalajara Ja, 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 ja Ja, 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 ja Me cago en la puta, eh Un puto psicópata, eh Qué mal Yo realmente te amo, Guadalajara Ey, alto ahí, tío Ay, es panolísimo No molestes a Guadalajara No te dejaré ir Ah Pero, verán Llegan muy tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Sí, parece que llegamos tarde No sé por qué Ahora La princesa regresa Ok En serio O sea, me cuesta matar al puto sal Y viene ahora la princesa Que debe ser Mil veces más cabrona que él Plomaki con Lopko Bien Había mostrado una Elica antes Con no me acuerdo cómo se llamaba Eh, no me acuerdo cómo se llaman Los padres de Lopko Bien Y Minero con sus amigas Aom Y no me acuerdo cómo se llamaba el otro La princesa Uomi Eh, Pulmo Y Tatsumiya ¿Pero princesa? Sí Tatsumiya ¿Estás bien? No Tatsumiya No puede ser ¿Cierto? Oh Lo más chistoso de todo Es que yo Yo desconfiaba de Tatsumiya Más que de sal Es lo más chistoso de todo Hasta yo fui engañado Ok No sé Creo que esa debe ser la princesa Lo creo Y oh Putamente Esta es una combinación entre Kawaii Y Tierno Lindo Y Sádico Es una buena combinación a veces En este caso no Porque puso una sonrisa Así me llama cabra De que Quiere matar a todos De la manera más horrible Es Es la Princesa Mikotsu Mikotsu Bien Esa era Seguramente debe ser La segunda princesa Que estaba Que la hermana de Aomi Porque eran dos princesas ¿No? Ok Sádica pero linda Lindo dibujo ¿No? Lindo diseño Jojojo Princesa Ya estás afuera Al menos Ah Es como la princesa Aomi Habla el pez por ella Putamente kawaii ¿No? Espera No puede ser ¿Eh? Mmm Llegamos muy tarde No lo No lo he estado diciendo Lo dijo Sí Me encanta el diseño Del personaje En serio Me encanta el diseño Del personaje Princesa Por ahí Es la hija De ese maldito Meikai Wadonohara ¿Qué hará? Oh Su hija Es la primera vez Que la ve ¿Cierto princesa? Se está riendo ¿Ok? Oh Tengo que ver Con ella Muy bien Pero Yo soy Más cabrón Más cabrón Que tú Nada Voy a usar El poder Mágico Que tiene Wadonohara En serio Me encanta También la música De fondo Que es como Una música De muerte Todo Todo el ambiente Está genial Tanto el diseño De los personajes De la princesa Y la música De fondo Con el Con el fondo De todo el mapa Muy bien Vamos a ocupar Ya vamos a ocupar A Feneciambiento Hay que ocuparlo O sea Momecha Ataca Muy bien Ya Muchos ataques De Samikichi Ahora vamos a usar Los ataques Especiales Solamente No Ya no la mato En serio Me cago en la puta Le he tirado Como 5 ataques Especiales Magia Ok Era para eso Bien No puede ser No podemos Hacer nada Contra ella Momecha No funcionó Hay mierda Hay mierda No en serio Que mierda Me hizo La princesa De mierda Muy bien La princesa Womi La princesa ¿Cómo se llama? Mikotsu Mikotsu Si Uno supone El reino El mar Y el mar Muerto ¿Verdad? Si No sé Que mierda Me hizo Pero parece Que no fue Muy bonito Porque Esta inconsciente Boca abajo En un lado Negro Ok Me siento cansada Ah Que feliz Sería si Todo esto Fuera un sueño O sea Claro Sería feliz Que fuera un sueño No sé Para mí Sería una pesadilla Ver que Destruye mi mundo Y Son unos Demonios Y esa mierda No me gustaría Fui tan débil Lo siento No pude Hacer nada Ok No es tu culpa Guadana Jara Es solo que La otra princesa Es una princesa Del mal Obviamente Te iba a costar Guada Que tanto dormirás Vamos Ya Levántate Que mierda Todo se ve como medio rojo Ok Ahí está Guadana Jara No está contenta Ahora algo ocurre No está contenta Pues lo ven Como un poco seria Guardamos Ok Están mis juguetitos Pero no está Mi caja de música Y acá Hay una Que está sin O sea Un color distinto Al amarillo Como se llama Oro Amarillo pálido Chicos Buenos días Guada Durmiendo Hasta tarde Como siempre Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? Es solo que siento Que estoy olvidando Algo muy importante ¿Será salvar al puto mundo? Creo que será eso Claro Algo un poco importante ¿No? ¿De verdad podemos Estar relajándonos aquí? Guada ¿Aún estás durmiendo? ¿Tuviste un mal sueño ¿O qué? ¿Sueño? Sí Un sueño Sueño Solo un sueño Ya veo Yo Solo estaba soñando Estoy algo distraída Ches Guada ¿Qué tal si ibas A tomar un paseo? Sí Haré eso Muy bien La foto de mi padre No dice nada Ahora antes salía La foto del padre De Guadalajara El piano No dice nada Libro No dice nada Eso me acuerda Una creepypasta Me cago en la puta Yo me acuerdo Una vez que Cuando salió La película De Del aro Yo era chico Yo era un pequeño Niñito Miedoso De mierda Que tenía que dormir Hasta con la luz Prendida Si no No podía dormir Me acuerdo que Después de la película Justo Justo después que Terminara la puta Película Sonó el puto celular O sea El puto teléfono Teléfono Claro Teléfono Y No sé si me están Haciendo una broma O no Pero me mandaron A mí A contestar El teléfono No No van a creer Cuál fue mi El terror Que tenía Por contestar El puto teléfono En serio Que una niña Me dijera Siete días No No podía Eso fue un trauma De niño Ahora que estoy acá Voy a ver Si puedo Meterme ahí A pescar Las tres Me cago en la puta ¿Para cuándo voy a poder? Y qué mierda Está todo Extraño en el mar Voy para acá No puedo Lo más chistoso de todo Este día Que ha pasado es Que tenía que ir a sacar Unos putos papeles Y no pude sacarlos Porque necesitaba Mi carnet de identidad Y lo dejé acá En la cama Niño Siempre guarden Su carnet En su puta billetera No la No la La dejen en su cama Porque no van a poder hacer nada Me cago en la puta Oh Guadalajara ¿Cómo estás? Irena Ok No dice nada Hay algo raro No puedo hacer nada No sé qué mierda Hola 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 Oh Ahí está Oh Ahí está ¿Quieres ejercitarte conmigo? Ok No Tengo que salvar el mundo Mira Ejercita Yo estoy tratando Salvar mi mundo No me aparecen más personajes Creo que es uno de los personajes Hola No No era personaje No sé qué mierda hago ahora No hay otro Ah Ahí Ahí ¿Estás bien Guadalajara? Creo que están Aparecen personajes Después que hable con uno Y no me aparecen ninguno más No sé qué mierda A ver Ahí está Oh No No me aparece ninguno más No sé qué mierda hacer ahora ¿Cómo estás? A ver ¿Cómo estás? No me dice nada más No sé qué mierda hacer acá Todavía tengo que volver Volverme a la casa Claro Tenía que volverme a la casa ¡Ey, Guada! Bueno ¿Ya despertaste un poco más? Sí Estoy bien ahora Eso es bueno No olvidaste Que hoy vamos a salir a jugar ¿Cierto? No Claro que no ¡Yay! Oh No puedo esperar Quiero ir a esa isla Ok Sí ¿Y de qué me estaba preocupando? Solo un tonto sueño Jejeje Conociendo el juego No debe ser un sueño Sí Un sueño Ok Ah, tú eres un sueño ¡Me cago en la puta! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Pero! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rayos! ¡Te dije que no! ¡Tonta me moca! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Deja de molestar a Dolphy! ¿Está bien? Está putamente alucinando No puede ser esta mierda ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué piensas, Fukami? ¿Qué va a pensar? ¿No tiene cabeza? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y! ¡Me di cuenta de algo! Quiero que pongan atención en esto En el archivo 12 o el 11 O en todo el archivo Donde sale Guadalajara Tiene los ojos Con la pupila blanca Y acá los tiene todos negros Pero Me cago en la puta Lo voy a dejar hasta acá Sí Esto tiene que Tiene que ser una parte especial Aparte de ahora Me cago en la puta En serio Muy bien Esto fue la parte 13 de Guadalajara Y el gran mar azul Descubrimos el trauma Que nos hizo pasar sal La otra princesa La hermana de Uomi Que se llama Mikotsu Apareció por primera vez Y Algo le hizo a Guadalajara O creo que destruyó Todo el puto mar Porque mató a todos Y pobre Memoca Pobre Memoca Pobre Pobre Dolphy Y ahí ¡Ah! ¿Estás bien Dolphy? ¡G! ¡Ay mierda! Mierda Mierda Y nos está haciendo vivir Esta mierda Me cago en la puta Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda Subo video Todos los días Dale me gusta A la página de Facebook Y nos veremos En la siguiente edición Y recuerda Si me quieres recomendar Un juego de RPG Maker Cualquiera que se te ocurra Ponérmelo en los comentarios Yo voy a buscar ese juego Y lo voy a jugar Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y se cuidan gente Bye Me cago en la puta En serio Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video